Segunda etapa del Dakar 2017, largada, que va a ser aquí en el Autódromo de Resistencia, en la provincia del Chaco, y va a llegar a San Miguel de Tucumán. Una etapa larga de 803 kilómetros de recorrido, realmente muy pero muy extenso, de los cuales 528 son enlace, mientras que 275 kilómetros van a ser de especial. Un especial realmente muy pero muy complicado. Muchos de los pilotos dicen que va a arrancar el verdadero Dakar aquí en esta segunda jornada, porque va a estar aquel famoso Fesh Fesh, esa tierra realmente muy pero muy suelta, que va a complicar el paso de los autos, y aquellos equipos de avanzada ya están anticipando que no hay lluvia en la zona de Santiago del Estero, donde se va a desarrollar la mayor parte de este especial, por lo que va a complicar el paso de los autos. Hoy hablábamos con Rubén García, que quedó segundo en la etapa general, junto con Javi Pons, realmente un gran trabajo del navegante argentino, y nos decía esto, Bueno, si no hay agua, realmente vamos a tener que trabajar mucho, sacar la pala, estar sacando permanentemente los vehículos encajados, que seguramente va a ser producido por este Fesh Fesh, y en definitiva, bueno, complicaciones naturales de un Dakar que va a ser apasionante como este, el del 2017.